¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Estás a estud25? ¡Das 15! ¿Estás a estud25 en la ciudad? ¿Puedes ir al sur 25? ¿Estás allá donde se puede hacer? ¡Canada! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Si yo le he que cuando a los que le dijeron no lo le derrame a la partera a la partera de dos que yo le dijeron. ¿Qué es? Es que no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es el video de este video en YouTube, Mr.Futa? ¿En YouTube? ¿En TikTok, Mr.Futa? ¿Cómo se ve? ¿Vitu live? ¿Vitu live? ¿Vitu live aquí? ¿Vitu live aquí? ¿Vitu live aquí? ¿Crees que este video de este video en YouTube? ¿En serio? ¿No tiene un video en Twitter que tiene que ver? ¿Se ha conocido en tu diseño con nuestro video? ¿De acuerdo? Si no está querido que haciéndole el video en YouTube? ¿Han de acuerdo? ¿No? Yo estoy en el mundo, estoy en el mundo. Estoy en el mundo de la vida. ¿Cómo se hace que yo venga a Nairobi? Sí, estoy en el mundo de mi país. Sí, estoy en el mundo de mi país. ¿Verdad? Bien, estoy en el mundo de Udre, Nairobi. ¿Cómo se hace que yo venga a la ciudad? Nairobi. Así que el coño es el coño. Me pido a hacer un poco de trabajo. Para mejorar. Mejora que el juego tiene un buen coño. El coño es el talento. El coño es el talento. El coño es el camino. El coño es el camino. El coño es el coño. El coño es el coño. ¿Qué te parece? ¿No tienes tu? ¿Aquí es la cara? ¿Y tú? ¿Qué te parece? ¿Me haces? ¿No tienes tu? ¿Te parece un coach de Bacu? No, 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 no. 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 No, no, no.